Hola, bienvenidos a un nuevo video Antes de comenzar este video Te invito a que dejes tu like Y también te suscribas Pero ahora te traigo Unos ricos y deliciosos Exquisitos Chetos sabor Ah no, no hay sabor de nada Brode Parece que tenemos a un chico rudo Mejor Mejor te doy unos chetos Fleming hot Si, otra vez Es que no me alcanza Pero bueno, mejor comencemos con este video Y bueno chicos Ahora vamos a hablar de esta actualización Que se va a venir en Free Fire Se va a venir algo muy bueno En esta actualización Lo primero es el pase elite La verdad las cosas están muy buenas Esto es lo que me ha gustado De este pase elite nuevo No solamente vamos a hablar De este pase elite Sino que también Hay nuevos emotes Si, también han modificado El modo de entrenamiento Ya que se viene con algo muy bueno Si, ahora cuando subas de nivel Te van a dar una recompensa Eso está muy padre Que bueno No solo eso También han cambiado los precios De las armas En vuelo de escuadra Si, como lo escuchaste Ah, y también van a cambiar O más bien Van a modificar El lobby del jugador También Hay una nueva mascota La verdad Esta actualización Me ha encantado mucho Si, ahora te voy a decir A que hora se empieza Esta actualización Si, va a empezar A las 7.50 am Del 3 de junio Veremos que pasa Y bueno chicos Hasta aquí Ha llegado este video Si eres nuevo Suscríbete Y dale like Ah, y también comenta Te voy a dar corazón Y pues bueno Nos vemos En un próximo video ¡Gracias!